Penúltimo compromiso de Alianza Petrolera en condición de local y una nueva derrota, esta vez enfrentando a Santa Fe, equipo que buscaba mantenerse en el grupo de los ocho mejores de la liga. Se tenía un objetivo que era sumar en condición de local nuestra primera victoria, desafortunadamente no logramos ese objetivo, durante los primeros 26 minutos creo que fue un partido totalmente diferente, donde tuvimos la posibilidad de hacer una muy buena presión, alta presión tras pérdida, porque queríamos y teníamos el hambre y la determinación de ir en búsqueda de ese golpe donde era la posibilidad de empezar a manejar el resultado. Santa Fe abrió el marcador a través de Kelvin Osorio al minuto 27, pasaron 12 minutos y de nuevo marcaba Santa Fe por medio de Andrés Rentería, con el marcador 2 por 0 finalizaría el primer tiempo. Para la segunda mitad Santa Fe de nuevo regresó al gol y marca Johan Caballero, con el resultado 3 por 0 finalizaría el compromiso. En primeros minutos salimos, asfixiamos a un rival que juega muy bien al balón, pero nosotros tenemos las opciones y no las concretamos, creo que en eso estamos pecando, pero como lo dije anteriormente, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole fuerte, nos quedan todavía dos partidos de los cuales tenemos que terminar de la mejor manera, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Con el triunfo Santa Fe se mantiene en los 8 por su parte Alianza, es último y suma 29 fechas sin ganar, Alianza se prepara para jugar el próximo sábado frente al Deportivo Independiente Medellín por la fecha 18.